Siendo aproximadamente las 00.30 horas de la mañana del sábado 22 de septiembre, la red de apoyo informa al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Gil sobre una emergencia que se presentaba en la vía nacional, sector aledaño al Puente Rojas Pinilla, Carrera 12 con Calle 10. Inmediatamente, cinco bomberos con el apoyo de la máquina extintora, vehículo de abastecimiento tipo carro tanque y la ambulancia del organismo de socorro se desplazaron al sitio verificando que la situación se trataba de un conato de incendio vehicular en un tractocamión de placas XKG 187, que se desplazaba en sentido Bogotá-Bucaramanga y que en este punto al parecer el sobrecalentamiento del sistema de frenado habría generado la emergencia. Evidentemente hay un tractocamión que presenta una falla al parecer en su sistema de freno, lo cual produce recalentamiento de una de sus ruedas y el posible conato de incendio. Hace un enfriamiento con agua para evitar que la temperatura en la misma provoque su explosión y pues de esta forma se controla eficazmente la situación. Por fortuna, el pronto actuar de las unidades bomberiles dando enfriamiento al automotor lograron controlar la situación y evitaron que se generara una conflagración. El conductor del vehículo de carga sufrió una herida en su mano izquierda, siendo auxiliado por personal de bomberos. Superada la emergencia, el tractocamión siguió con su viaje. El organismo de socorro hace las debidas recomendaciones a los conductores de cualquier tipo de vehículo para que antes de iniciar su desplazamiento revisen minuciosamente la parte mecánica de sus automotores. Igualmente en carretera, hacer de vez en cuando paradas para verificar el estado de los mismos, especialmente el sistema de frenado y así evitar posibles emergencias en las vías. Principalmente la recomendación es efectuar la revisión antes de iniciar cualquier tipo de viaje y al momento de detectar estas fallas en el sistema de freno o recalentamiento, abrillarse en el menor tiempo posible en una zona segura. Sí, recordarle a todos que la línea de emergencia es 724-3417 y pues nuestra efectividad depende en muy buen porcentaje de la eficiencia en esa llamada. Bomberos agradece el llamado oportuno para obtener una mejor respuesta y recuerda que las líneas de emergencia son las siguientes, teléfono fijo 724-3417, celular y WhatsApp 318-412-9986. Agradecemos a las personas que envían sus fotografías y videos al ente ciudadano de Telesangil e invitamos a que hagan públicas sus noticias o denuncias enviando la información al WhatsApp 304-45-4846.